El pasado viernes 12 de marzo Hemos podido celebrar el 50 aniversario del club Y para nosotros es algo primero muy emocionante Y luego es algo que nos hace y nos llena de orgullo El club, es verdad que dentro del club tenemos un maravilloso campo de golf Pero son 48 hectáreas de monte rodeado de encinas En el que fundamentalmente nos dedicamos al ocio, al deporte, a la socialización, a los chavales Aquí tenemos más de 30 actividades Y evidentemente el golf es una de las más importantes El campo nace en el año 84 De una manera muy curiosa Aprovechando parte de los terrenos del lago Se vacían las tierras que salen del lago Se incorporan al campo para poder moldearlo Y tenemos una nota de más del año 84 Que agradece a la Real Federación de Golfo Española Y a lo que en ese momento se llamaba Centro Que era la Real Federación Madrileña de Golf Y bueno, pues lo que sucedió en aquel momento Es que pudimos tener financiación del 50% de la construcción del campo Gracias al Consejo Superior de Deportes Entonces pues el agradecimiento sigue siendo hoy válido Para las dos federaciones Y especialmente a la madrileña Que es donde nos encontramos Así que esa parte pues ha sido muy emocionante Efectivamente somos uno de los primeros campos homologados Por la Real Federación Española de Golf Como campo de pitch and pad Nacemos en el año 84 Curiosamente gracias a la colaboración de los socios Que durante los meses anteriores estuvieron adquiriendo Greenfish Para poder sufragarlo en parte Y bueno, pues es un campo muy técnico Reconocido por ellos mismos como uno de los más técnicos de España Muy entretenido, muy dinámico Con una dificultad añadida sobre todo en el hoyo 1 Y sobre todo muy exigente Muy exigente en concentración y en juego Bueno, voy a hablar un poco del recorrido Y algún truco, tip Que os sirva para cuando vengáis a jugarlo El campo técnicamente es un campo complicado El hoyo más largo son 120 metros Luego no es exigente en la distancia Evidentemente es un pitch and pad Pero técnicamente es muy exigente De hecho es uno de los grandes aportes que tiene este campo Y por los que muchos jugadores profesionales quieren jugarlo Es para el control de distancias Además la manera de jugarlo Cada hoyo tiene dificultades que te hacen poder jugarlo de manera distinta Y de hecho en función de incluso del estado de ánimo Puedes intentar ser mucho más agresivo Buscar las alturas O mucho más pragmático E intentar hacer tiros mucho más sencillos Para alcanzar simplemente el trinco Consejos Bueno, ir bien acompañado Normalmente si puedes ser con un jugador local Ayuda mucho Y luego intentar disfrutarlo Porque es verdad que cada vuelta que das puede ser completamente distinta Mira, a nivel de éxitos deportivos de nuestros jugadores Sobre todo de la gente más joven Te puedo resaltar dos grandes, dos diferencias muy importantes Una a nivel familiar y otra individual La parte individual me gustaría resaltar a David David Salgado a día de hoy Jugador de Alps Vencedor el año pasado en 2020 Del circuito europeo en Tarragona Junto con Pedro Oriol Varias veces ganador de torneos del circuito de Madrid 25 años Es ahora mismo una de las promesas de este deporte Con otros grandes jugadores evidentemente Y ha sido un jugador que se ha desarrollado Durante toda su carrera amateur Hasta el año 2017 que se hace profesional Vinculado al club Él ha sido un chaval de la cantera totalmente Y el otro modelo es el modelo familiar Y es a día de hoy Una familia que también nos ha hecho sentirnos muy orgullosos Que es la familia Cuellar Que tanto Alejandra como Gonzalo como Nacho A día de hoy Por ejemplo Alejandra ahora mismo está en Jerez jugando el campeonato de España Sub-18 Y los tres han alcanzado y siguen alcanzando dentro de sus categorías Éxitos a nivel madrileño Campeonatos, subcampeonatos Y ha sido una familia evidentemente vinculada al club De una manera pues extraordinaria Y es un buen ejemplo Dentro de los torneos que celebramos Yo creo que cabe resaltar Lo que es el torneo social Que se viene jugando en modo de liga Y que tiene un final En un fin de semana señalado A Match Y bueno pues es un torneo sencillo Porque nuestro campo y nuestras competiciones Son bastante sencillas Pero bueno es un torneo que gusta mucho Y que al final es una referencia durante los últimos años ¿Cómo ve el club dentro de 50 años? Pues desde luego que tal y como está ahora Para nosotros sería otra vez una excelente noticia Yo creo que todo lo que hemos pasado con el periodo de esta pandemia Nos ha hecho crecer mucho Nos ha hecho entender muchas de las cosas Que a lo mejor no se veían Y que nos han hecho poner en valor Realmente todo lo que son los valores del club Y lo único que le pediría en ese paso del tiempo Es que las generaciones que a día de hoy están surgiendo Y los chavales que hoy son pequeños Pudieran estar tal y como estamos nosotros a día de hoy Quizás haciendo una entrevista igual que esta Y pudiendo hablar del golf en Madrid De lo que es la socialización, el deporte y los valores Bueno el club de las encinas de Guadilla Lo que ofrece fundamentalmente es socio familiar Experiencias a nivel individual Deporte Un ambiente seguro, sano Naturaleza Y esto es un poco lo que tratamos de diseminar En la sociedad que nos rodea Aquí tiene cabida las familias Tienen cabida las personas individuales Los matrimonios Como dice aquel Tenemos sitio para todos Y es fundamentalmente lo que nosotros ofrecemos Ofertas prácticamente durante todo el año Y dirigidas también en momentos puntuales Que yo creo que hacen que la oferta sea atractiva Para prácticamente todo el mundo Para las encinas de Guadilla El momento de la pandemia Evidentemente ha sido muy doloroso Pero es cierto que ha puesto en valor un deporte Que creemos Y estamos convencidos de que es en estas circunstancias seguro Pero también ha conseguido acercar al deporte A gente que normalmente pensaba que formaba parte de una élite Prácticamente inalcanzable Yo creo que la ha naturalizado Y a día de hoy Evidentemente dentro de todos los planos La parte positiva que podemos resaltar Sin duda alguna Es el número de licencias Para nosotros El número de jugadores que están viniendo Ha tenido un incremento considerable Lo podemos seguir viendo a día de hoy Y vuelve a ser uno de los deportes Pues de moda Si hacemos el ejercicio De proyectarnos en el futuro otros 50 años Yo creo que El golf madrileño Tiene que hacer un ejercicio también De interiorizar Qué es lo que nos ha pasado en esta pandemia De poner en valor todo lo que hemos aprendido Y de no olvidarnos de la juventud De los chavales que disfrutan con este deporte Que les socializa Que les hace compartir momentos y experiencias Y yo creo que esa es la gran lectura Que tenemos que sacar todos Y trabajar para ello Si eso somos capaces de hacerlo En 50 años podemos tener nuestros campos Llenos de chavales Que vean el deporte del golf Como una oportunidad De poder compartir en el futuro Deporte, amistad, familia Y que continúen con la senda Que se trata de inculcar a la gente